En esta sesión vamos a ver una funcionalidad que fue introducida en Java 8, es la posibilidad de crear métodos por defecto y métodos estáticos en interfaces. Antes de Java 8, lo máximo que podíamos hacer en cuanto a métodos era crear métodos abstractos, tal y como el método que tenemos en la línea 15, llamado abstract method. La idea con estos métodos es simplemente implementarlos dándole un cuerpo en una clase que valga la redundancia, implementarse la interfaz en cuestión, tal y como podemos ver en la línea 21. Si yo quisiera darle cuerpo a un método en una interfaz, Java me va a arrojar un error. ¿Por qué? Porque un método abstracto, por definición, no puede tener un cuerpo. Lo interesante de los métodos por defecto es que justamente podemos darle un cuerpo al método. Este cuerpo puede ser reutilizado por cualquier clase que implemente nuestra interfaz. Acá podemos ver como por parámetros estamos recibiendo un primWriter y dentro del cuerpo del método simplemente utilizamos ese writer para imprimir una línea. La línea que vamos a imprimir es lo que nos retorne el método toStream, que hace referencia al método que todo objeto en Java posee, gracias a que está definido en la clase Object, que es el padre de todas las clases en Java. Tenemos una clase Circle con un radio, un constructor estándar. Está sobreescribiendo el método toStream, que vuelvo y repito, proviene de la clase Object, de la cual todas las clases heredan. Y está sobreescribiendo el método writeInto, nuestro método por defecto definido en la interfaz Shape. Aquí podemos ver como estamos imprimiendo un icono Unicode, que es un círculo, y lo más interesante en la línea 49 es que estamos reutilizando la implementación del método writeInto que tenemos dentro de la interfaz. Tenemos otra clase llamada Rectangle, con ancho alto, un constructor estándar, y está sobreescribiendo el método toStream, vuelvo y repito, que viene de la clase Object. Fíjense que acá no estamos sobreescribiendo el método writeInto. Vamos a reutilizar la implementación tal cual como está definida en la interfaz Shape. Además de los métodos por defecto, también podemos definir métodos estáticos dentro de nuestras interfaces. Acá tenemos getRandomShape, que es un método estático que recibe una instancia de la clase Random. Va a crear figuras de forma pseudolatoria. Va a crear círculos con ángulo pseudolatorio, y va a crear rectángulos con unas dimensiones ancho alto, pseudo-alatorias. Eso es todo. Ahora, en el método main, vamos a ver como, primero, vamos a crear dos writers. Uno para escribir en consola, en la línea 71, y otro para escribir en un archivo temporal, en la línea 73. En la línea 75, utilizamos un tryWithResource, abrimos ese printWriter para el archivo, y vamos a generar tres figuras aleatorias. Llamando el método estático getRandomShape de la interfaz Shape, generamos de forma pseudolatoria, como vimos anteriormente, estas figuras. Y justamente para mostrarles que en efecto es ese método estático el que estamos llamando, saltamos a su definición. Ahora bien, creamos esa figura pseudolatoria, puede ser un círculo, puede ser un rectángulo. Y lo que hacemos a continuación es que escribimos, utilizando los writers que creamos arriba, tanto en la consola como en el archivo temporal, esa figura que acabamos de generar. Y por último, escribimos en consola la ruta del archivo temporal. Justamente el archivo temporal que creamos en esta línea, en la 73. Ahora, si ejecutamos este archivo, justamente vemos como se crearon dos rectángulos y un solo círculo. Se imprime en pantalla su contenido, y aquí tenemos la ruta del archivo temporal, con el mismo contenido por supuesto. Y vemos como para el círculo, en el que se reimplementó un poco el método heredado de la interfaz, vemos prefijado el icono Unicode, o el icono Unicode, que parece un círculo. Espero haya sido de mucha utilidad este video, y nos vemos en el próximo. Chao. Chao. Chao.